Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Soy David Scors y este es un curso en relatividad especial y general de Einstein en 20 minutos, para aquellos que seáis nuevos al canal. Muy bien, esta ya es la quinta lección, dilatación temporal en relatividad especial. ¿Cuáles son los objetivos del curso en general y de esta lección en particular? Lo primero es que este curso está hecho en lecciones breves, cada una de aproximadamente unos 20 minutos de duración, para poder explicar cada concepto de manera detallada y despacio, y que se pueda seguir fácilmente por aquellos que quizás no tengan una preparación matemática tan potente como, por ejemplo, los estudiantes de física a nivel universitario. Cada concepto, además, se va a tratar de manera independiente, pero si es la primera vez que veis esta lección o no tenéis una preparación previa en relatividad especial, yo os aconsejo muy fuertemente que veáis las lecciones previas para poder entender los conceptos de los que vamos a tratar en esta quinta lección. Bueno, el punto de partida para poder realizar este curso es el de tener un nivel de matemáticas de secundaria, y poco a poco iremos introduciéndonos en las matemáticas tipo relativistas. Y el curso está dirigido a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar la teoría de la relatividad, y sin embargo, pues siempre han tenido un gran interés por conocer cómo funciona o entenderla. Los conceptos necesarios para poder comprender esta lección son, en primer lugar, cómo hemos derivado la métrica relativista, que se dio en la primera lección y se continuó un poco en la segunda lección, con la definición del espacio propio y el tiempo propio. También, durante las lecciones anteriores, hemos comentado varias veces que la manera en la que estamos derivando las ecuaciones de la relatividad es muy diferente a la manera que utilizó Einstein. Nosotros estamos utilizando un procedimiento mucho más matemático, más conceptual, y por lo tanto es matemáticamente más fácil de derivar comparado con la derivación original de Einstein. Einstein. La ventaja es que podemos demostrar que la métrica que define el espacio-tiempo en relatividad es suficiente para generar todas las ecuaciones fundamentales de la relatividad. En esta lección, de hecho, vamos a comenzar a derivar las primeras ecuaciones relativistas exclusivamente a partir de la métrica. Y en comparación con el sistema clásico, pues es bastante más sencillo. Vamos a derivar esta propiedad, la dilatación del tiempo en relatividad, a partir de la métrica únicamente y de una manera bastante sencilla. La compararemos con otra manera más clásica de hacerlo. Para ello, invitamos a Albert, que viene aquí, y nos establece una condición inicial que es inmutable. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos definiendo el espacio en el que vamos a trabajar para derivar las ecuaciones. Y nosotros comenzamos estableciendo un punto en el espacio-tiempo que no se va a desplazar en el espacio. Es un punto estático, lo vamos a clavar aquí. Y como estamos definiendo las características del espacio, tenemos el lujo de poder definir que este punto no se va a desplazar en el espacio. Y es una condición inicial que imponemos sobre el sistema. A continuación, utilizaremos la métrica que define las características del espacio en relatividad especial en su forma de tiempo propio. Creo que fue en la lección segunda o en la tercera, donde hablamos, describimos la diferencia entre expresar la métrica como espacio propio y como tiempo propio. Ambas expresiones son equivalentes, pero nosotros nos vamos a concentrar en la expresión de tiempo propio. El tiempo propio, el intervalo de tiempo propio al cuadrado en nuestro espacio relativista, es igual al intervalo en el tiempo de coordenadas menos el intervalo espacial al cuadrado dividido c cuadrado. Esta expresión es la de tiempo propio. Y lo que vamos a establecer es aplicar nuestra condición inicial sobre la expresión matemática de tiempo propio y ver qué podemos concluir para este observador que está quieto en el espacio. Como está quieto en el espacio, no hay un intervalo de distancia. En este caso, estamos utilizando también la manera abreviada, compactificada, de expresar el espacio en vez de las coordenadas x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Lo estamos haciendo de una manera más simplificada. Bueno, de todos modos, este punto no se mueve y eso implica que el intervalo espacial para este observador es cero. Aquí tenemos cero. Y fijaos, el tiempo propio al cuadrado para este observador que no se mueve equivale al tiempo normal que este observador está midiendo en su reloj. Esto es muy importante, es un concepto muy importante. Cualquier observador que no se desplace en el espacio está midiendo tiempo propio en su reloj. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestro observador, Albert, que no se está desplazando y mide en su reloj tiempo propio. Él lo que mide es su tiempo de coordenadas en tres dimensiones, que es este. Pero como no se está desplazando en el espacio, esto implica directamente que está midiendo tiempo en cuatro dimensiones. El tiempo propio, que es una medida de tiempo relativista invariante. Por lo tanto, podemos llamar al tiempo propio o el tiempo de coordenadas de un observador en reposo como tiempo en reposo. Y lo vamos a poner como una T mayúscula de color rojo. Este es el intervalo de tiempo. Recordad que una diferencial es un intervalo muy pequeño. de tiempo en reposo. Muy bien. Ahora vamos a tomar el mismo observador en un cierto momento de tiempo, da igual cuándo. Pero en ese momento el observador decide trasladarse en el espacio. Pero recorre la misma distancia en cuatro dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que este observador se desplace con respecto a su posición inicial en reposo. Y él mide, pues, su tiempo y su distancia. El tiempo que mide en reposo corresponde al tiempo en reposo, al tiempo propio en reposo. El observador se traslada este intervalo de espacio, que lo vamos a llamar DR, en este intervalo de tiempo, que lo vamos a llamar DT. Este es el desplazamiento en nuestro espacio-tiempo de nuestro observador que estaba en reposo con un tiempo propio que equivale al tiempo en reposo. Muy bien. Pues simplemente aplicamos la fórmula que corresponde a la métrica del espacio-tiempo que estamos trabajando. Es justo la ecuación que nos describe el espacio, pero aquí ya estamos indicando que nuestro observador se ha desplazado desde este punto a este punto, una cierta distancia, ¿de acuerdo? En un cierto tiempo. Y ha recorrido una distancia de tiempo propio que equivale a su tiempo en reposo. Y esta es la ecuación que describe esta situación. Vamos a ver si podemos operar un poco esta ecuación y ver qué relación tiene el tiempo en reposo con el tiempo que está midiendo nuestro observador mientras estamos moviendo, que es este tiempo, el verde. Vale. Aquí tenemos de nuevo la métrica. Y lo primero que vamos a hacer es dividir tanto la parte izquierda como la parte derecha por el intervalo de tiempo al cuadrado en el que se ha movido nuestro observador. Por entonces, esta expresión nos queda así la relación entre el tiempo en reposo y el tiempo en movimiento es igual a 1 menos dr cuadrado dividido c cuadrado dt cuadrado. Y fijaos, el intervalo de tiempo en reposo y fijaos, el intervalo de espacio recorrido entre el tiempo que ha tardado en recorrerlo es la velocidad, la velocidad de nuestro observador durante el trayecto. Es la velocidad del observador. Esto lo podemos sustituir como la velocidad al cuadrado dividido c cuadrado. Fijaos que aquellos de vosotros que tengáis experiencia en relatividad, como os va a comenzar a sonar esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es invertir esta expresión. Vamos a ponerla el tiempo en movimiento como numerador y el tiempo en reposo como denominador. Y nos queda así. Así, el intervalo de tiempo en movimiento dividido el intervalo de tiempo en reposo al cuadrado es igual a esta expresión. Así que ahora lo que tenemos que hacer es hacer la raíz cuadrada de esta expresión para poder obtener la relación entre los dos tiempos. Fijaos. Y finalmente lo que vamos a hacer es pasar este intervalo de tiempo en reposo al numerador. Y esta de aquí, obtenida de una manera muy fácil y muy sencilla, es la famosa ecuación de dilatación temporal. El intervalo de tiempo de un observador que está en movimiento es igual al intervalo de tiempo del observador en reposo dividido la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del observador al cuadrado dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Y fijaos en esta magnífica expresión. Esta expresión se conoce como factor gamma de Lorentz. Es una de las correcciones relativistas más importantes y descubierta previamente por Lorentz para poder dar sentido a las ecuaciones de la electrodinámica, en las ecuaciones de Maxwell, al cambiar de un observador en reposo a un observador en movimiento. Este es un factor relativista de los más importantes y se puede simplificar la expresión de esta manera. El intervalo de tiempo de una persona en movimiento es igual al intervalo de tiempo en reposo multiplicada por el factor gamma de Lorentz. Hemos derivado esta expresión directamente de la métrica, de las características que definen el espacio-tiempo que hemos construido durante las lecciones pasadas. Einstein lo hizo desde otra aproximación más física y la vamos a estudiar también. ¿Cómo lo interpretamos? Pues pongamos la situación que queremos comprobar qué diferencia hay entre el tiempo que transcurre en la Tierra y el tiempo que transcurre en la Luna, simplemente por el hecho de que la Luna se está moviendo, está con un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Ante todo problema relativista, lo primero que tenemos que colocar son las condiciones iniciales. En nuestro problema, la Luna se traslada alrededor de la Tierra y no al revés. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos detractores de relatividad que entonces dicen, bueno, pero si hay un astronauta en la Luna, él, que es un observador, es cierto, pero observa el universo como si la Tierra fuera la que se está trasladando alrededor de la Luna. Y si aplicamos estas ecuaciones de dilatación temporal, vamos a obtener un resultado opuesto a que si tratamos la Tierra como el observador que está quieto. ¿De acuerdo? Pero esto tiene un gran problema físico. Matemáticamente se puede hacer porque toda ecuación física y matemática es invertible. Es obvio. Pero físicamente, por ejemplo, por poner un ejemplo específico, no es lo mismo, por ejemplo, lanzar un cohete desde la Tierra que lanzar la Tierra desde un cohete. Ok, es obvio, aunque es cierto que para ciertos problemas en relatividad a veces es difícil establecer cuál es el sistema de referencia que está midiendo el tiempo propio. Muy bien, establecemos que es la Luna la que se mueve alrededor de la Tierra y no al revés. Ahora lo que vamos a hacer es, establecidas las condiciones iniciales, vamos a asignar los tiempos y las velocidades. En la Tierra establecemos que es nuestro observador en reposo y tiene un tiempo propio, DT, diferencial de tiempo o intervalo de tiempo. Esto se puede poner como un intervalo. Y la Luna tiene nuestro intervalo de tiempo en movimiento, por eso está de color verde, y tiene una velocidad de traslación alrededor de la Tierra de un kilómetro por segundo. Y aplicamos la ecuación de dilatación temporal. Y bueno, espero no haberme equivocado, lo he hecho un poquito a ojo y aproximando. Esta es la relación raíz cuadrada de 1 menos 10 a la menos 9. Y esto aproximadamente es 0,9999995. Si os fijáis, está muy cerca de 1. Casi es el mismo tiempo. El intervalo, la unidad de intervalo de tiempo que medimos aquí en la Luna es muy parecida al intervalo de tiempo que medimos en la Tierra. Pero fijaos. Vamos a ver qué significa el intervalo de tiempo, la unidad de intervalo de tiempo en la Luna es algo mayor que el intervalo de tiempo en la Tierra. Por este factor habría que multiplicar por 1,00000005. ¿Y qué significa eso? Significa que la unidad de tiempo en la Luna es más larga que la unidad de tiempo en la Tierra. En la Luna, un año dura más que un año en la Tierra. Una unidad de tiempo en la Luna es más larga que una unidad de tiempo en la Tierra. Si pasa un año en la Tierra, han pasado 0,99995 años en la Luna, que es prácticamente lo mismo. ¿Qué supone esa diferencia? Pues aproximadamente una diferencia en un reloj de 30 milisegundos en un año entero. Pero esto teniendo en cuenta que no estamos aplicando correcciones de relatividad general. Hemos simplificado el problema a un observador que se está moviendo alrededor del otro, sin tener en cuenta también que la Tierra está rotando, que la Tierra genera un campo gravitatorio, etc. Únicamente, exclusivamente, partiendo de relatividad especial. 30 milisegundos de diferencia. Si no he hecho mal los cálculos. Si queréis, los podéis hacer. Bien, ahora lo que vamos a tratar, vamos a generar la misma ecuación de dilatación temporal, pero partiendo de los postulados de Einstein, para que veáis la diferencia. Algunos de vosotros preferiréis esta manera de aproximarse a la relatividad especial. Yo, sinceramente, prefiero la más matemática, porque es la más simple de derivar. Einstein utilizó un procedimiento físico. No utilizó espacios matemáticos ni métrica. Eso se introdujo más tarde. No consideraba el tiempo como una cuarta dimensión originalmente en la relatividad especial. No consideraba que el tiempo, como hemos estudiado hasta ahora, interviniera en la estructura del espacio-tiempo. Y lo que hizo fue una generalización de la teoría de la relatividad galileana. ¿Y qué dice esta teoría? Pues que dentro de un sistema de referencia inercial, aquel que se mueve, que está quieto, se mueve a una velocidad constante, todos los fenómenos físicos que observamos son invariantes. Einstein lo que hizo fue generalizar este principio a la velocidad de la luz como una constante universal e invariante. Es decir, independientemente del sistema de referencia en el que tú estés, si es inercial, que esté en movimiento, que esté para arriba, que esté para abajo, si mides la velocidad de la luz te va a dar siempre el mismo valor. Vamos a comprobarlo. Imaginémonos que Albert está en un tren en marcha. Tenemos a Albert y a una mosca. Y es un tren de estos de alta velocidad, con muy poco rozamiento, donde si no oyes nada ni ves nada por fuera, prácticamente te daría la impresión de que no se está moviendo. Por ejemplo, si hay una mosca volando alrededor, dentro del vagón del tren, la mosca tampoco percibe que se está moviendo, sigue su trayectoria como si estuviera en una habitación parada. Es lo mismo que nosotros cuando nos movemos sin notar que la Tierra está en rotación. Entonces Albert, en su sistema inercial parado, si lanza un rayo desde el suelo hasta el techo, este rayo va a describir una trayectoria en su sistema de referencia hacia arriba y si esta es la longitud de la altura del vagón del tren y este el tiempo que ha tardado la luz en llegar al techo, si dividimos la altura entre el tiempo, el intervalo del tiempo que ha tardado, Albert confirma la velocidad de la luz como c. Imaginémonos que ahora lo estamos viendo desde fuera, desde la plataforma. De acuerdo, cuando va pasando el tren y podemos observar lo que pasa aquí dentro. El tren se está moviendo a una velocidad hacia la derecha V y aquí tenemos a nuestra mosca, a nuestro observador y nosotros desde fuera vemos algo diferente. Si bien Albert y la mosca y el rayo de luz dentro de la cabina no se dan cuenta de que se están moviendo, nosotros desde fuera vemos que el rayo en vez de ir recto describe una trayectoria de esta manera siguiendo a Albert y a la mosca. Desde fuera su trayectoria es más larga, diferente. Pero la altura del vagón sigue siendo la misma. La altura la hemos llamado L, la del vagón, y ahora la trayectoria que recorre la luz, si la observamos desde fuera, como un observador que se está moviendo a una velocidad V, el recorrido de la luz es H. Y además observamos que tarda un cierto tiempo aquí en pequeñito y en moradito en llegar hasta el techo. Bien, el recorrido del rayo de luz desde aquí hasta aquí depende únicamente de la velocidad del tren. Esta distancia es igual a la velocidad del tren por el intervalo de tiempo que ha tardado la luz en tocar el techo. Esto es lo que se ha trasladado el tren y es lo que mide esta parte de abajo de este triángulo rectángulo. Este es el intervalo delta X, este es la longitud L y esta es la longitud H. Pero, según el postulado de Einstein, la velocidad de la luz es una propiedad fundamental e invariante de la física. Entonces, nosotros desde fuera, si dividimos la longitud que ha recorrido la luz en el subtrayecto, tal como lo estamos observando aquí, entre el tiempo que ha tardado, también nos da C, aunque parezca contradictorio. Pero también nos da C. Y, como este recorrido nos genera un triángulo rectángulo, podemos decir que la distancia H al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados del intervalo que ha recorrido en el X y de la altura al cuadrado del vagón. Es el teorema de Pitágoras, de nuevo. Es la métrica del espacio escondida en el teorema de Pitágoras, como ya hemos visto anteriormente. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que sustituir H por las velocidades de la luz, los intervalos del tiempo, también el recorrido en horizontal por la velocidad y el intervalo del tiempo. Y L, la altura, la vamos a sustituir por la expresión anterior dentro del sistema de referencia del vagón, como ya veremos un poquito más adelante. Operemos. Aquí tenemos la ecuación original. Recordemos que la distancia horizontal es igual a la velocidad por el intervalo del tiempo, entonces la sustituimos ahí y nos queda esta expresión V cuadrado delta T al cuadrado. Ahora sabemos que H entre el tiempo que tarda la luz observada desde fuera en llegar al techo es igual a C, pues bueno, despejamos H y sustituimos por C delta T y nos queda C cuadrado delta T al cuadrado es igual a V cuadrado delta T al cuadrado. Y ahora tenemos que sustituir la altura del vagón. Bueno, vamos a finalizar ya las operaciones. Tenemos de nuevo nuestra expresión aquí, donde ya hemos sustituido estos dos términos. Nos falta L. Y aprovechamos que L entre el tiempo que ha medido Albert en reposo dentro del vagón, el tiempo que ha tardado el rayo de luz en recorrer la distancia L dentro del vagón, también es igual a C, aunque parezca que es contradictorio. Pues bien, despejamos L y lo sustituimos en esta expresión. Y nos queda esto. Vale, vamos a intentar ahora simplificarla. Vamos a dividir entre C cuadrado y el intervalo del tiempo al cuadrado, pero del tiempo que hemos medido del observador en movimiento. Esto nos queda 1. Esto de aquí, dividido entre esto, nos queda V cuadrado C cuadrado. Y al final, eliminando este C que hay aquí, nos queda el intervalo de tiempo en reposo al cuadrado entre el intervalo de tiempo en movimiento al cuadrado, ya que ya va sonando esta expresión. Pasamos este término al otro lado, nos queda esto, y ahora ya podemos hacer la raíz cuadrada y recuperamos la expresión que ya habíamos obtenido de la dilatación temporal. El intervalo de tiempo del observador en movimiento es igual al intervalo del tiempo del observador en reposo multiplicado por el factor gamma, que es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos V cuadrado y C cuadrado. ¿Cuáles son las conclusiones? El tiempo de coordenada es relativo y depende de la velocidad del sistema de referencia inercial con respecto al tiempo propio, que sería el tiempo medido en reposo. La dilatación del tiempo se puede derivar matemáticamente solo desde la métrica del espacio-tiempo, como hemos hecho inicialmente, y según mi opinión es bastante más sencilla esa derivación. Pero, la manera en la que Einstein lo hizo fue para demostrar que la dilatación del tiempo es consecuencia de la constancia de la velocidad de la luz en sistemas de referencia inerciales. Y en el próximo vídeo lo que haremos será, pues vamos a derivar la relatividad especial como lo hizo Einstein, porque quizás alguno de vosotros entienda mejor esa aproximación que utilizó él originalmente en vez de la manera más matemática y más directa y en mi opinión más sencilla que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Así, al menos, tendréis las dos opciones de generar la relatividad especial. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis estáis invitados también a suscribiros al canal, es gratis y nos ayudaréis a crecerlo. Muchas gracias.